Good morning, buenos días, buenos días. Bienvenidos, mis queridos hermanitos en Cristo. God bless you. Estamos en la primavera, spring break. Gracias a Dios, pero no tanto porque está lloviendo. No, Gloria. La lluvia siempre. Bienvenida la lluvia. Así, así, que sea así. Que no sea de luvio, que sea así nomás chispitista para, pues para el zacate, para el jardín. Gloria sea el Señor. El agua trae vida. Gloria sea el Señor. Bien emocionada y contenta de estar aquí con ustedes en este día. God bless you. Miren, me regalaron una camisa y dice, Best Guy Jesus. Tiene parecido al Best Buy. ¿Conocen ese Best Buy donde se compran tecnología, computadoras? I love it. Gloria sea el Señor. Gracias a Dios. Hasta me siento así con una fortaleza. Praise the Lord. Good morning. Vamos a ver. Les tengo un secreto, pero no lo digan. Esta semana cumplí años. Hi, Armando. Hi, brother. Good to see you. Yes. Hi. Se me fue. Cumplí años. Gracias a Dios. Le damos gracias. Margarita, mi hermanita. God bless you, sister. Saludos a todos de Border Mission. Entonces el mensaje de día, el día de hoy es precisamente en el, algo con ese tema, de propósito de Dios, las bendiciones de Dios, que cada día que Dios nos da bendiciones. It's a good day. Praise the Lord. Hi, Carmen. Buenos días, hermanita. Hi, Carmen. Ya estamos por entrar en un minuto 30 segundos. God bless you. Bendiciones, Margarita. Te quiero mucho, mamá. I'll see you soon. Me gustaría a vernos un día de estos. Good morning. Bienvenidos en este Spring Break el 16 de marzo. Yeah, right. 16 de marzo. Ya estamos a medias de marzo. Bienvenidos. Ayer pasé un día bien hermoso con el tema de, de educación aquí en el estado de Texas, específicamente en la zona del Río Grande, Valle del Río Grande. Aprendí mucho. Todos tenemos que compartir, todos tenemos que participar en educar a nuestros hijos, a nuestros niños. El futuro, el futuro. Gloria sea el Señor. Buenos días, buenos días, buenos días. Yo soy Mónica Rodríguez, evangelista para el Ministerio de Fronteras. Es un gran placer estar aquí con ustedes aún un jueves más. Gloria sea el Señor. En este día, está lloviendo aquí. Gracias a Dios, se siente que está fresco, que hay vida, que hay alegría, que hay gozo. Gloria sea el Señor. El día de hoy, vamos a empezar. Déjenme empezar con la escritura y ya podemos empezar nuestro tema, nuestra plática. La escritura de hoy se encuentra en Jeremías 1.5. Quizás lo conocen, pero esto es como un recordatorio, un repase, porque es importante. Estas cosas se nos olvidan. Pero déjenme leerles lo que dice Jeremías 1.5. Antes de formarte en el viente, ya te había elegido. Antes de que Nazarías, ya te había apartado. Te había nombrado perfecta para las naciones. ¡Gloria sea el Señor! ¿Qué quiere decir esta escritura? Mire, en esta semana les voy a decir, les voy a dar un secreto, pero no lo compartan. El secreto es que en esta semana, el 14 de marzo, tuve el privilegio, y es un privilegio, de haber cumplido años. Entonces, toda esta semana ha celebrado, y gracias a todos mis amigos, socios, familia, que tomaron tiempo para felicitarme. ¡Gloria sea el Señor! Pero mire, en esta semana, me ha puesto a pensar, el tema de esta semana sigue con ese tema del cumpleaños, de celebrar la vida. Me pongo a pensar en mi vida personal, y siempre me gusta compartir con ustedes la experiencia, la vida personal. El Señor ya tiene los pasos elegidos. Bueno, Él tiene las promesas, y tiene Él, tiene lo mejor para uno, especialmente si eres siervo o sierva de Dios. Dios tiene lo mejor para ti, eso es obvio, pero muchas veces, el pueblo de Dios, específica, o sea, yo me puedo, yo misma me puedo dirigir este comentario, vamos, vamos y vamos, y luego tomamos un mal paso, o los dirigimos, tomamos una vuelta incorrecta. La decisión siempre es de uno, pero Dios siempre sabe, Él sabe el final. Venía yo pensando en mi carro cuando venía en camino, ¿verdad? Me puse a pensar, ¿a poco tú has tenido la experiencia de entrar al cine a los finales de una película? ¿Has tenido esa experiencia y luego te quedas para la siguiente repaso, o sea, la vuelven a repasar, y te quedas para ver los principios? Ya conociendo el final, ¿has tenido esa experiencia experiencia que ya conoces cómo termina la película, pero te quedas a ver todo del principio, el medio, hasta el fin? Gloria sea, el Señor, yo he tenido esa experiencia, y hago la comparación, yo comparo, o sea, me pongo a pensar, vinía pensando que muchas veces así es la vida real. Nosotros, Dios ya sabe nuestro final, Él ya lo sabe, y muchas veces en las películas siempre termina en una victoria, y hay veces que no, ¿verdad? Y desafortunadamente así es la vida. Hay personas que tienen una tragedia y no llegan al final, o no tienen la victoria, pero para el pueblo de Dios, no importa la lucha, no importa la batalla, se llega al final, y el final es en victoria. Y si estás caminando con Dios, y si tienes ese convivio con Dios, vas a saber, o sea, vas a, ya conociendo el final, vas a volver, vas a vivir la vida, y vas a tener las batallas y las luchas sabiendo que vas a llegar a un final positivo, vas a llegar a una victoria. Y esta victoria, sinceramente, la única, el único, la única manera de llegar a esa victoria es llegar a los pies de Dios. Es, la victoria se encuentra en recibir a Jesucristo como tu Salvador, como tu Rey de Reyes. ¡Gloria sea el Señor! No sé si tú sientes esa emoción, pero mira, en mi cumpleaños, el 14 de marzo, gracias a Dios que me dio una oportunidad, es un privilegio, no es derecho, eso te lo voy a decir, te lo voy a decir, es un privilegio que Dios me ha dado, y tengo 364 días más para honrarlo a Él, porque me ha dado una oportunidad. Le doy gracias a Dios. El año pasado, y este es un testimonio breve, y ya se los había comentado, pero para los que no lo saben, tuve la ventaja, conocí a una persona que me invitó el año pasado, en estos días de mi cumpleaños, y ya tengo un año aniversario de estar pasando aquí con ustedes, y ¡oh! Esto me llena mi corazón de alegría, ¡gloria sea el Señor! Dios me dio un año, 364 días, desde el cumpleaños pasado, para cumplir, para vivir, para ser, para su reino. ¡Gloria sea el Señor! Ahora, ha llegado un año más, y espero con anticipación y alegría a ver qué tiene Dios por delante. Acuérdense, yo ya sé el final, mi final va a ser una victoria, es, ya es, ya está declarado, declarado, una victoria en el cielo con mi Padre Celestial. ¡Gloria sea el Señor! Señor, mira, vamos a, déjenme, hay otras, y gracias a Dios, encontré muchas escrituras, hay bastantes en la Biblia que hablan sobre este tema, pero para darles un poco de ánimo, déjenme repasar unas cuantas más, y que se llenen, y tomen un momento para permitir que se les llene el Espíritu Santo, que les llene el Espíritu Santo con alegría y con ánimo para este día. Mira lo que dice Jeremías 29.11, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de buen estar, no de calmidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Gloria sea el Señor! Dios nos está dando un futuro, y en este futuro nos está dando la esperanza. Tenemos esperanza, tenemos esperanza. Si no tienes esperanza, ¡guau! Esa es una vida muy triste. Y mira lo que dice en Éxodos 9.16, Pero te ha dejado con vida, precisamente para mostrarte mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¡Gloria sea el Señor! Dios nos ha dado vida, no por uno, no porque yo lo reclamo o porque es mío, no. Dios, en su gracia y misericordia, nos ha permitido para que Él muestre el poder de Él, para que nosotros tengamos el propósito para Él, para que Él sea honrado. ¡Gloria sea el Señor! Mira, este está bonito también, este se encuentra en Proverbios 19.21, El corazón humano genera muchos proyectos, pero al fin prevalecerán los diseños del Señor. ¡Gloria sea el Señor! El propósito no es de uno, uno no puede decir, esta es mi vida, esto es lo que yo hago, lo que yo... No, hermanos, hay que tomar la obra, hay que tomar nuestra vida y regresárselo para honrar al Señor. Les voy a leer una escritura más, y esto es, este es en el Testamento Nuevo, para terminar. Según la provisión, y esto se encuentra en el primero de Pedro, 1.2. Según la provisión del Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rendimientos por su sangre. ¡Gloria sea el Señor! Que abunden en ustedes en la gracia y la paz. ¡Gloria sea el Señor! Nuestra vida ha sido santificada, nuestra vida ha sido salvada por la sangre de Cristo. Hermanos, tomen un momento para meditar sobre este gran regalo. Este gran, ¿verdad que en los cumpleaños se da un regalo en una cajita con su muñito, con su papel para envolver? Hermanos, así es la vida. Dios te ha puesto el regalo más grande. Tú no tenías que, o sea, Él no te, Él no estaba obligado a despertarte en esta mañana. Él no estaba obligado a darte un día más. No, pero Él eligió. Él, el Señor, Yahweh, te ha dado, te ha dado la oportunidad de un día más. Ponte a pensar de la gran bendición. Mire, hermanos, en esto quiero terminar. Ya estamos a como cinco minutos para terminar. Nosotros fuimos apartados. Eres apartado. Eres elegido con un propósito para Dios. Dios, no, no desperdicies, no consumes, no nomás vivas para ti mismo. No, hay que dejar, hay que tomar nuestra vida, así como, y ponérselo a los pies de Dios, al altar de Dios. Gloria sea el Señor. Tenemos primeramente que reconocer, y espero que todas las personas bajo mi voz, han aceptado a Cristo. Primero, hay que aceptar a Cristo como el Señor de señores y nuestro Salvador. No hay ninguna otra manera. Tienes que hacerlo como tu meta, tu propósito de tu vida, tu enfoque, que no cambies la vista, que siempre tu vista sea hacia el Señor, que esté al reino de Dios. Gloria sea al Señor. Señor, hermanos, hay que caminar en obediencia y justicia. Fuera, fuera de obediencia, en pecado, no puedes caminar al lado de Cristo. No puedes caminar al lado de Dios. Él no te puede ver. Tienes que arrepentirte. Hay que hacer, pecadores siempre vamos a ser hasta el final, pero hay que tomar esa decisión de caminar en obediencia y justicia. Te lo garantizo, que el Señor te tiene gran bendiciones para esto. Hay que comprometerte, hay que dedicarte a obrar para Él, para su reino, y compartir las nuevas buenas con todo el pueblo. Gloria sea el Señor. Aquí tengo mis notitas. Quería volver a comentar que ha habido terremotos en todo el mundo, y me duele el corazón. El día 6 de febrero, en Turquía y Siria, hubo un terremoto, tres actualmente, de la magnitud de 7.8, 7.7 y 6. Y aproximadamente 50 mil personas perdieron la vida. Oh my gosh, el peso de esto me duele. Ah, millones, millones, miles fueron heridos, y millones están sin casa. Y luego ayer hubo otro terremoto en Nueva Zelanda, que está cerca de Australia. ¿Y a qué quiero llegar a esto? Hermanos, no sabemos. No sabemos el futuro. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos a Dios, el Todopoderoso, a nuestro lado. Sabemos que tenemos un propósito, y tenemos que vivir la vida a lo máximo para Él. Porque no sabemos. Mire, estas personas, un día se durmieron, y al siguiente día no despertaron. Imagínense, abran ojo. Abran los ojos. Observen. Están ocurriendo muchas trajeras en este mundo. Pero lo único que nos trae esa paz y ese gozo es nuestro Dios, es nuestro Jesucristo, y las promesas en Él es lo único que los puede cargar y llevar. Es un gran placer, estamos orando en el nombre de Cristo, que ustedes encuentren ese gozo. Hay que celebrar 365 días al año, hasta el final. ¡Gloria sea el Señor! Yo soy Mónica Rodríguez, evangelista para el Ministerio de Fronteras. Le quiero dar gracias en este día al hermano Joseph Méndez, el violonista de Jerusalén, por su participación de música. Brother Joseph, thank you. Mi dirección postal es el 2403 Norte 10, Suite B 96, McAllen, Texas, 78501. 2403 Norte 10, Suite B 96, McAllen, Texas, 78501. Que Dios los bendiga. God bless you, and God bless you. God bless you, and God bless you. Bueno, ya se terminó el programa. Hi, Juani, Gregory. Buenos días, God bless you. Compartan este video si pueden, ¿ok? Les quiero mucho, les deseo lo mejor en Cristo. God bless you, and God bless you. Ja, du le created a Christmas Club. Después, dos bratatos no tiendas, si tú aquí y estés! Esto es un momento en que difficulty fácil de, si tú en tienes un cliente. Que se define por ejemplo. 克mui.